¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nuestra sonrisa, nuestra carita llena de sonrisa, nuestro ejercicio facial, hasta las arruguitas se nos van a ir, ¿por qué? Porque estamos llenos del amor del Señor, así que ya nos queda un poquito de ejercicio, pero recuerden que esto es un paso, es un paso. Y recordemos el ejercicio de la lengua, eso por ahí me han dicho que creen que es el ejercicio más difícil, pero con la ayuda del Señor salimos adelante. Y hoy día vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayude a seguir iluminándonos para que esta palabra que viene con los ejercicios nos ayude en este corazoncito que necesita tanto alimentarse. Y en Josué, Josué, Josué del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que en enero partimos con Josué? Bueno, ahí viene una de esas partes y dice, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El problema es que queremos ir solos, el problema es que yo puedo, yo no necesito a nadie, ¿ya? Sí, hermanito, nos necesitamos todos, el Señor nos hizo únicos y repetibles para que nos complementemos. Entonces, yo necesito a alguien y alguien necesita de mí, pero nosotros por lo general, ellos me necesitan, yo doy, yo voy, a donde ellos, pero a mí no. No, humildad, humildad a recibir, lo mismo que nosotros tenemos que dar, también recibamos. Y, ¿qué ejercicio nos corresponde? ¿Se imaginan algo que ahí no te acobardes, vayas donde vayas? Bueno, los pies. Ejercicio para los pies. Yo, por mi diabetes, muevo los pisecitos así para la circulación. Ahora vamos a ver qué va a pasar con mis pisecitos del alma. Y dice, anda siempre por los caminos que Dios te indique. Anda siempre por los caminos que Dios te indique. Hermanito, tenemos tantas, tantas tentaciones. Pero el Señor siempre nos va a mostrar el camino verdadero. ¿Quién es Él? No dijo, vengan aquí, yo les vengo a decir que tienen que salvarse, que lo está mi Padre esperando allá, yo también, en el cielo. Y, como llegan, no sé, arréglensela como puedan. No, hermanito, Él vino. Él vino a decir, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Ahora, síganme. Yo estoy con ustedes siempre. ¿Ya? Voy a estar, como nos dice la palabra ahora, vayan donde vayan, yo estoy con ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que nosotros no le abrimos el corazón. Que nosotros no le decimos, vamos. Él está ahí esperando como con los, veíamos el otro día, con Emaús. Estaba con ellos, iba caminando con ellos y no lo conocían. Nosotros también a veces nos pasa lo mismo. Así que vamos a servir. A eso hemos estado. Y si yo no puedo servir porque estoy en camita, acuérdate que hay alguien que va a llegar. Con sus piecitos al lado tuyo y tú le vas a ayudar. Así que digámosle, Señor, ayúdanme a servir más que ser servido. Cuando el Señor devolvía los cautivos a Dios. Estaba buscando a los que suelen ya, cuando el Señor devolvía los cautivos a Dios. Los que sientan llorando, cantando cosecharán. Y todos se sientan llorando, cantando cosecharán. Y en nombre de alegría todo nuestro corazón. Y en nombre de alegría todo nuestro corazón. Y en nombre de alegría todo nuestro corazón. Estábamos guardados que suelen ya. Estaba buscando a los que suelen ya, cuando el Señor devolvía los cautivos a Dios. Los que sientan llorando, cantando cosecharán. Los que sientan llorando, cantando cosecharán. Cuando el Señor devolvía los cautivos a Sion Cuando el Señor devolvía los cautivos a Sion Estaban los cuadros que suelen ya Cuando el Señor devolvía los cautivos a Sion Los que siembran con Cristo Cantando cosecharán Los que siembran con Cristo Cantando cosecharán Gloria al Padre del Cielo Gloria a Cristo Jesús Gloria al Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Gloria al Padre del Cielo Gloria al Padre del Cielo Gloria al Espíritu Santo Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya Gloria al Padre del Cielo Cuando el Señor devolvía los cautivos a Sion Gloria al Padre del Cielo Gloria al Padre del Cielo